Hola amigos, estoy con Diana Santacruz, mi esposa y compositora de las canciones de este álbum musical. Así es, y lo prometido es Débora. En el video anterior Javier se comprometió a mostrarles a ustedes el proceso de lo que fue la grabación de las tres primeras canciones de ese trabajo discográfico. Entonces vamos a verlo. Claro que sí. Amigos estamos aquí y ya a punto de empezar a grabar voces. Con la primera canción estoy muy nervioso. Este momento es histórico para mí. Hoy realmente empieza mi camino en la música. Hoy, poniendo las voces de mis primeras canciones. Ya estoy acostumbrado a tener y perder. Eso. Vamos a meternos allá. Primero a mirar tu retorno. Estabas muy nervioso. Y no era para menos. Era mi primera vez en un estudio. Mi primera vez probando mi voz. Mi primera canción. Menos más vimos con un muy buen productor, arreglista, un muy buen director que hizo que me salpara de todos esos nervios rapiditos. Me tuvo mucha paciencia y entonces estaba muy bien. Eso sí, es verdad. Contamos con un muy buen equipo de trabajo. Entonces, pues nada, vamos a ver la grabación de la primera canción que yo compuse para que interprete aquí Javier, que se llama De Circo y Burdel. Vamos a ver. Claro que sí. Ríe tanto como quieras. Yo he sido de un buen payaso de circo y burdel. Y acerca de tus burlas ya nada puedo hacer. El tuyo es ese sitio de donde te saqué. Ay, Dios mío. Bueno, esa era la grabación de la voz de Javier Zapata para la canción De Circo y Burdel. Vamos a ver la grabación de otra canción. Que no se acabe el amor. Eso sí, no se acabe el amor. Una temática diferente en el momento popular, donde damos un mensaje esperanzador. Que no se acabe el amor para no tenernos que despechar. Así es. Y si nos despechamos. Que viva el despecho. Que viva el despecho. También hay que vivir las cosas de la vida. Así es. Vamos a bailar entonces. Hoy quiero decirte con el alma, sinceramente y con el más puro que quiero querer. Que quiero siempre conservar tu compañía. Tengo miedo de que un día te pueda perder. La que faltaba en mi pobre corazón. Ahora lo tengo y ya no lo quiero soltar. La pasamos súper bien, ¿no, Javi? Sí, muy bien. Ya en esta canción estabas más relajado, ¿no, Javi? Sí, ya más relajado. Sí. Y en esta tercera, ¿no? La tercera. A nombre del despecho. Quiere decir que si con la segunda no funciona y no podemos retener ese amor y se nos acaba, viene esta canción para que brindemos a nombre del despecho. Creí que era mentira y al regresar a casa se había llevado todo, en la calle me dejó. Llevao del despecho, hoy tomo en las cantinas para olvidar su amor. Por eso, a nombre del despecho, hoy me voy a emborrachar. Y cuando acabe con el bar, conmigo voy a acabar. Sirvan guaro, sirvan ron, sirvan whisky por montón. Porque a nombre del despecho, esta noche invito yo. Muy bien, amigos, esa fue la grabación de la voz de Javier Zapata para las primeras tres canciones de este trabajo discográfico. Ya las tenemos listas y estuvimos haciendo una especie de encuesta entre más de mil personas, entre amigos y conocidos cercanos, para que nos ayudaran a seleccionar la canción que vamos a lanzar de primera para nuestro primer sencillo y nuestro primer video musical. Correcto, ellos eligieron la canción que más les gustó. Queremos agradecerle a todos ellos de corazón que se hayan tomado el tiempo de escucharlas, de participar y de votar. Muchísimas gracias, tuvimos muchas sorpresas porque las tres tuvieron muy buena votación, muy buena comida. Ya algunas emisoras muy amables y cariñosamente nos abrieron las puertas, así que ya estuvimos presentando nuestros tres primeros hijitos. Ajá, pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, así como también vamos a ver las primeras presentaciones que Javier Zapata está realizando. Primeras canciones al público. Así es. ¿Y qué más les contamos? No, pues que se inscriban al canal, que compartan los videos, que le den me gusta, que sigan participando en el canal, que comenten, que nos den consejos, opiniones, todo lo que quieran. Este canal es de todos y en el sí mismo canal estén pendientes porque próximamente es nuestro primer video musical y las canciones para que las puedan escuchar cuando quieran. Y que disfruten estas fiestas así como las estamos disfrutando nosotros. Felices fiestas para todos. Nos vemos prontico. Besos, abrazos. Y no se olviden, Javier Zapata. ¡Dale con toda! Muchas gracias a todos. Hoy me voy a emborrachar y cuando acabe con el bar, conmigo voy a acabar. Sirvan guaros, sirvan ron, sirvan whisky por montón. Porque a nombre del despecho de esta noche invito yo. Muy bacana, ¿no? Javier Zapata. ¡Dale con toda! ¡Cобрada!